Ahora si amigos, los prometidos es deuda Antes que me agarre la vaca Que me pise la vaca Vienes a punto para tomar leche Conéctense Ya voy por la décima vaca Mi mano ya no da Ahí te ves leche Ahí está, full leche, full pozojo Conectense Prueban, prueban, sírvanse un poquito de leche desde mi chipao querido Y los que desean que eso, hagan su pedido Esta es la ultima vaca ya No lo voy a echar, me voy a asegurar porque si no va a patear y me va a hacer botar toda la leche Ya me rompió un balde ahí Cállate 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 Quieta Cállate 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 Vamos a compartir un poquito de leche Ahí, a ver, para los chipaínos, estamos en Acoja A ver si en Camarugras o puedes mostrar el panorama Cállate Al frente también están los anexos Santa Rosa Chonta El río Mayobamba Cállate 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 a ver así se ordeña vaca de forma artesanal en mi chipao hermoso ay mi mano ya no da apuntense quien viene a ayudarme ahorita la vaca se aburre y me va a dar una patada en la nariz y haga pidiendo perdón ya a ver voy a asegurarme el balde que se rompió y encima que mi mamá me dejó dejarla dejala tan chada no se como va la señal esta bien no? a ver vuelen agarren avión vengan para tomar leche creo que ya terminé ahi esta un poquito a mi boca ajajaja 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 a mi boca me dicen de allá no al final al final un poquito ajajajaja es que mi mamá dejo macho y ya me queda una monquiña ya esta ya no aguanto listo ya voy a dejar algo para el becerro ajajaja que tremendo no me empujes no me empujes ya juega por aqui ya ahora si aquí comparto con ustedes leche pura pura vida y lo que y lo que quieren posojo aqui hay ahora ya aqui ya esta ya esta ya esta ya esta ya esta bien coladito listo mi pase en mi mantel yoyo pase recuerden que la mañana saque agua verde ahí esta y este mantel bordado con mis manos ajajaja ahora ahorita termino esto mientras aquí mi acompañante nos servimos posojo ya listo eso ya queda para lavar a ver donde esta se me da un poco de suave por aqui jejeje ahi esta posojo atraiga la camara monaricuich ah jejeje monabuna vamos a nuestra tierra para tomar las delicias bien ahora mientras se sirve mi acompañante y me sirva a ver vamos con los saludos jejeje a ver a ver quien estan por ahi jejeje janet a ver yuri ferrel escobar dice claudia a ver que jejeje para mi el posojo jejeje ahi esta ahi esta el posojo ahi jejeje con pasi con yuyupasi pero con canchita canchita no hice solo hice yuyupasi nada mas jejeje marisol chava hola prima que rica espumita jaja ya pascai me aprovecho jajaja ay si pues prima tienes que venir tienes que venir ah tengo toda la semana para ordeñar vaca edubiguesil canajarro maipim taricunki claudia jajaja 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 miren ahi esta el camino jajaja ahi el fondo ahi esta ahi esta ahi achonta estamos aqui en chacra en ajoja ahi esta a ver a ver quiero tomar leche aqui hay leche vamos hilda jaja deja algo para el becerro mami dijo no viejo jajaja 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 ay 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 un poquito de pozojo con canchita ajaja virgilio gomaní dice hola para mi un poquito de ya a ver jajaja bonito ordeñas y para mi un pozojo gracias mandame leche ahi esta chicos para ustedes todos ya en un rato voy a hacer este ya lo voy a cuajar y cuando esté haciendo queso ahi voy a compartir con ustedes a ver germán joyo polanco maestro feliz feliz cumpleaños aqui hay leche para el umampi ah espero la haya pasado bonito a ver quien es mas con nosotros tia dice es mas rico el pozojo con que cuando se toma con la picha jajaja si porque no hay la picha no hay no encontramos arriba esta la picha arriba arriba jajaja a ver fluan cardena dice romani que hermoso gracias chano de cabana lo que te perdiste no viniste pero yo te dije ven aca chipao en cabana no hay nada jajajaja ay 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 mire ahí al frente también están ordeñando hay dos personas mas ahi esta eso es de leche a sus añitos le encanta por supuesto bien amigos ahora si antes que se me enfríe porque tengo que hacer queso vuelvo en unos instantes para compartir chau